En un palenque de un pueblo Ese día llegó una dama Que cargaba un gallo negro Y a los galleros retaba Con diez pacas de dinero A su gallo le apostaba Aquí hay cien mil de los verdes A la gente le gritaba Pero ese día las mujeres Con envidia la miraban Al ver que todos los hombres Su belleza le admiraba De pronto gritó un gallero Señorita este es mi gallo Su apuesta yo le emparejo Va contra mi colorado Entre aplausos y entre retos Los dos gallos amarraron Quedó herido el gallo negro Pues tenía una ala cortada El colorado había muerto Mientras el negro cantaba Entre gritos y festejos Esa pelea terminaba Aquí tiene su dinero Le dijo el hombre a la dama Ella le lanzó otro reto Antes de que se marchara Si quieres jugar de nuevo Ahora voy rumbo a Tijuana Ya se convirtió en misterio El origen de esta dama Pues no ha habido Ni un gallero El que pueda conquistarla La dama del gallo negro En los palenques la llama ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!